El Ayuntamiento de Valsequillo ha preparado para mañana una jornada repleta de actividades para celebrar el Día de Canarias. Desde primera hora, la Asociación de Artesanos del Municipio realizará una muestra de oficios tradicionales, donde todos los que acudan a este evento podrán aprender a realizar sus artesanías. Una jornada en la que no faltará el folclore de la mano de los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música. En la Plaza Tifarite, aquí en Valsequillo, tendremos Sancollo Canario, tendremos huevos autóctonos, tendremos también la Asociación de Artesanos del Municipio de Valsequillo, mostrando sus diferentes trabajos, y también tendremos un concurso de mojos y de pelle. El concurso de mojos canarios puede entrar tanto el mojo rojo como el mojo verde, y el concurso de pella, y tendremos también, el jurado será la Asociación de Cocineros Mojo Picón. Un concurso donde los participantes se podrán presentar con un mojo rojo, un mojo verde o con una pella. Un concurso cuyos premios son vales de compra valorados en 150 euros, 90 euros y 60 euros, al primer, segundo y tercer premio respectivamente, en cada categoría, para compras en el supermercado Espar Valsequillo. Una jornada que finalizará con la degustación gratuita de un Sancocho Canario. Invitar a todo el mundo que el día 30 se pase por la Plaza Tifarite, estaremos ahí desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde más o menos, pasando un día en familia, así que los espero. Una mañana donde los pequeños podrán practicar juegos infantiles tradicionales, un día de Canarias para celebrar en familia en el municipio.